Y no nos quitamos el kimono porque ahora nos ocupamos de la escuela de judo, sin duda. Hoy por hoy la bandera de las escuelas municipales de Gibraltar León, con varios títulos andaluces y varios subcampeonatos en los dos últimos años. A la próxima cita andaluza acudirán un mínimo de una docena de judocas de la escuela municipal de Gibraltar León. Vamos a ver cómo trabajan. ¡Gracias! 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 1 2 ¡Gracias! 1 2 ¡Gracias! Bueno, estoy viendo muchas medallas y muchos trofeos por aquí en la escuela de judo de Gibraltar León vamos a hablar con algunos de ellos, perdona, ¿tu nombre? Juan Manuel Juan Manuel, esa medalla es de Andalucía, ¿de este año o del año pasado? Del año pasado ¿Y te gusta el judo, por lo que veo? Sí ¿Y por qué te gusta el judo realmente? Porque en las competiciones participamos, tenemos la oportunidad de quedar primero ¿Y te lo pasas bien en la escuela, en las clases? Sí ¿De acuerdo? ¿Tu nombre? Marina Marina, no es la primera vez que levantas un trofeo, ¿no? Creo No Este es del campeonato de Andalucía del año pasado ¿Y este año? Este año no he podido ir No, no he podido ir, pero el siguiente seguro que sí, ¿a que sí? De acuerdo, muchas gracias Vamos a ver, por aquí seguimos viendo a campeones de Andalucía Bueno, varios, medallas y trofeos, tú por partida doble, a ver, que se te vea bien por aquí ¿A qué pertenece estos trofeos? Esta, la copa esta es la del año pasado, el trofeo del año pasado y esta es la de este año ¿De campeonato de Andalucía? Sí El primero y esta como ve, plata, segundo ¿Y en qué modalidad compites? En categoría de peso de menos de 42 kilogramos, peces el año pasado y este menos de 50 ¿Y cuáles son tus objetivos para la próxima temporada? Pues para el próximo campeonato de España ¿Y cómo te ves de nivel? Muy bien, pero claro, entre nada más Tienes que trabajar Tienes que trabajar más Sí De acuerdo, que tengas suerte Gracias Y vemos por aquí a una chica que creo que has conseguido varios torneos de Andalucía, ¿no? ¿Tu nombre? Paula Fernández Paula Fernández, campeona de Andalucía actualmente ¿En qué categoría? Benjamín ¿Y qué es lo que más te gusta de las clases de judo? Pues aprender nuevas técnicas y hacer combates De acuerdo, muchas gracias Bueno, como ven, lo volvemos a decir, la escuela de judo municipal de Gibraléon es la auténtica bandera de estas escuelas Municipales del municipio de Oontense Uno Dos ¡Caque! Uno Dos ¡Caque! Uno ¡Eso! ¡Caque! Dos ¡Caque! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y ya para la próxima temporada que vas a dejar? ¿Cuál es tu gran objetivo? Otra vez el campeonato de Andalucía. ¿Y en la final? En la final intenta ganar. Intentar ganar, de acuerdo. ¿Y tu nombre? Natalia. ¿Natalia? ¿Tú en qué modalidad compites? En Benjamín. ¿Y esta es la medalla de oro del último campeonato de Andalucía? Sí. ¿Fue muy difícil? Sí, un poquito. ¿Sí? ¿Entrenas mucho? Sí. ¿Cuántos días a la semana vienes por aquí, por la escuela de Gibralhéon? Dos. De acuerdo. Muchas gracias y que tengas suerte en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!